Hola amigos de Edio Reef Fishing, pues hoy un nuevo vídeo de cocina en esta ocasión vamos a cocinar este precioso robalo que midió 65 centímetros y pesa así ya limpio ya sin vísceras y sin nada aproximadamente dos kilos como está grande lo traje aquí a la cocina exterior de mi amigo Polok Kai y vamos a hacer dos guisos diferentes uno va a ser aguachile rojo que van a poder ver en el canal de mi amigo Polok y yo voy a hacer unos chicharros de robalo para comer así en tacos bueno lo primero que vamos a hacer es filetearlo sacarle dos filetotes para poder prepararlo pues aquí está el robalón una muy buena pieza que sacó acá mi compañero y pues vamos a empezar a filetearlo vamos a sacar los dos filetes de acá para los dos guisos vamos a empezar fileteando ahí está dos filetones ahorita voy a sacar la carnita y esto se va a quedar para el caldazo acá nada se desperdicia ahora pues está fileteando sacando literalmente los filetes Polok para ya separarlos de la piel está aquí cortando vamos a sacar la carnita de robalo es muy blanca así muy apetecible se ve muy bien vean cómo va saliendo pegadito bien pegadito miren ese filetazo qué bonito está carne blanca la verdad es de lo más sabrosa que hay y esto es para las botas de eddie ruiz que se va a hacer a prueba de agua seguramente se van a preguntar y dice robalo cuando lo sacas no hemos visto el vídeo pues amigos ustedes saben que hay vídeos que no se pueden subir a veces hay días que si salen buenos robalos capturas grandes pero pues igual hay que conservar los lugares entonces no se trata de pues de quemar todo entonces este vídeo es probable que nunca lo vean pero bueno ya están viendo cómo se prepara de qué tamaño estuvo van a ver lo rico que va a quedar amigos aquí están los filetes vean cómo quedaron son dos buenos filetes de robalo más o menos pesarán como su como casi un kilo entre los dos hasta más como kilo doscientos tal vez sí como kilo de kilo y kilo doscientos eso es un robalo que vivo muy probablemente peso sus dos quinientos dos setecientos así completito pero pues ahorita se va a convertir en una rica comida primero le va a picar el filetazo lo vamos a preparar picar en cubitos para darle una leve empanizada que ahorita le va a explicarme el compañero eddie y se van a ir a freír bueno pues si quedaron los cubitos de robalo esto es casi un filete viene siendo como tres cuartos de de filete de robalo y bueno ahora lo que hay que hacer esto es harina ya le eché un poquito de sal no sé si se alcanza a ver acá y le vamos a echar un poquito de pimienta vamos a echarle un poquito de pimienta pimienta negra recién molida es cierto tienes que decir un poquito más sí un poco más así sí ok y se mezcla si vamos a mezclarlo muy bien para que agarre eso tiene sal pimienta y harina únicamente vamos a mezclarlo y ahora lo más fácil que es empanizar los pedacitos de robalo es bastante fácil es darles una revolcadita y los vamos poniendo acá así rápidamente únicamente es para que agarren para que agarren un poquito de harina no tienen que estar así súper súper empanizados para darles sus vueltecitas para que agarren muy bien por todos lados por arriba por abajo y los vamos poniendo bueno amigos pues así queda ya empanizado el robalín como ven está así súper pegosteado no lleva huevo no lleva nada es únicamente harina sal pimienta y pues única con la textura del pescado pues se pega y ya queda así listo para pues para freírse si no tantísimo solo para que suelte su juguito ahí están ellos los tres dientes de ajo listos para echarse al aceitito el aceite es un aceite normal vegetal no no es un aceite así de oliva ni nada especial estamos usando como aproximadamente 150 mililitros el chiste es que cubra pues bastante bien los pedacitos de robalo y que se puedan girar pues para que se frían bien ahí los voy a echar amigos es importante ya que los ajitos estén bien doraditos sacarlos para que no se quemen y no les vaya a amargar la preparación aquí está el mini ajito esto no se fríe con el pescado el pescado ahorita va a entrar al aceite pues ya está listo para entrar al aceite ahí los voy a echar pueden ir de dos en dos o separados separados muy importante esto pues para que no se peguen bueno pues ya que está en el aceitito hay que esperar que se dore de un lado ya que veamos que está dorado ya le damos la vuelta para que se dore del otro lado el tiempo de cocción cuando es un tiempo específico no son como que 5 minutos por lado más bien es que es cuando veamos que el pescado ya está listo oscila entre 5 a 10 minutos máximo dependiendo de la temperatura que tenga el aceite pues acá lo estamos haciendo en un fogón pero grande se está haciendo rápido la estufa puede tardar un poquito más pues bueno como vieron la preparación fue muy simple aquí tenemos el robalo ya listo así bonito con sus cositas de la pimienta y de la sal aquí tengo todos los demás pues ingredientes que lleva el taco porque eso se come así en un taco que es que esto que le hicieron a este este es cebolla curtida es únicamente poner agua a calentar con una ramita de laurel y su vinagre no? y vinagre si así es por lo que ya después se saca se pone acá únicamente es prácticamente para que lleve encima no? para que lleve encima exactamente y pues es sencillo y muy rico bueno pues la preparación del taco oficial así es una tortilla voy a agarrar un poquito de mayonesa bastantito porque a mí sí me gusta bastante se la voy a poner al taco así como si fuera su embadurnadilla bastantita voy a ponerle un poquito de esta lechuga que es la lechuga pues local se le pone a los panuchos a los albutes ya saben unos pedacitos así bien coquetos dos pedacitos de tomate no le voy a poner más sal porque la verdad es que el robalo tiene bastante sal yo tenía sal entonces esta saladito entonces no le pongan tanta sal al taco porque se va a sentir y le voy a poner unos pedacitos de robalo así no mucho pues para que me pueda comer varios tacos de estos le vamos a echar un poco de limoncito para que agarre el sabor y encima su cebolla curtida y así queda chequen como se ve se ve bien bonito se ve bien coqueto y ahora así se ve un taco armadito vamos a dar una buena mordida si se ve muy bueno no es por nada pero se ve muy bueno amigos pues ya saben si les gusta el canal suscríbanse denle like ayúdenme a llegar a 2000 seguidores si veo que estos videos de comida tienen pues bastantes reproducciones los comparten los comentan pues intentaré hacer más videos de cocina aquí tengo a mi amigo Polok que es un excelente chef ya me ha estado ayudando ya me ha estado mostrando y pues es todo y que sigan las buenas pescas gracias 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 gracias